El acuerdo multipartidista por la gobernabilidad de mayo 14, selló el compromiso de la bancada de Creo de apoyar iniciativas gubernamentales en el área económica. Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo, buen día y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ecuatorianos. Muy gustoso estar en esta mañana. La votación de Creo de apoyo al proyecto de tributario de urgencia económica se inscribe en ese compromiso de la bancada. ¿Cuál fue la propuesta de Creo para mejorar el proyecto? Bueno, primero siempre positivos, propositivos, responsables, pensando en el país y no pensando por conveniencia o pensando en este caso en las elecciones del 2021. El país necesita un aporte de todas las instituciones, de todos los ecuatorianos, de todas las autoridades. Es necesario pensar que el país necesita una estabilidad económica y por lo tanto los políticos, por lo tanto los empresarios, los pueblos, indígenas, afro, montuvios, cholos. Es decir, el ecuatoriano como tal debe tener una posición de contribuir en esta estabilidad. Por eso creo fue primero contundente en institucionalizar el debate. Jamás en ser archivadores, sino legisladores. Desde el inicio, pues siempre fuimos propositivos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos nosotros a apoyar, dar facilidades a todos los becarios? Porque son quienes están sufriendo por los temas de las coactivas. Dar remisiones, por ejemplo, uno de los aportes muy importantes para los agricultores. Remisiones e intereses, en multas, en costas judiciales a agricultores que tienen deudas entre cero y cien mil dólares con el Banco del Fomento. Eso es uno de los grandes avances de esta ley. Por supuesto, hay exenciones, deducciones, tanto para los exportadores, para los emprendedores. Por supuesto que se va a ayudar o va a contribuir o compensar el Estado casi con un promedio de 300 millones de dólares. De lo que va a recaudar esta ley. Esta ley va a recaudar un promedio de 1.300 millones de dólares. 300 va en remisiones, intereses, y sobre todo exenciones y deducciones. Y mil dólares queda para que el Estado invierta, sobre todo en salud y en educación. El punto 3 es que dicho acuerdo de gobernabilidad especifica que se apoya una reforma legal para asegurar institucionalidad del manejo de la economía basada en el control de las deudas públicas, la administración prudente del gasto. Pero la creación de nuevos impuestos, que es otra parte del proyecto a la que usted se ha referido, no tiene ese contenido en el proyecto. Sobre eso, ¿cómo se lo justifica? ¿Por qué se lo apoya? El peor impuesto de todos los ecuatorianos a futuro es contraer más deuda. Ahora, recordemos, el país está con un promedio de 56 mil millones de dólares. Cuando hace 10 años teníamos apenas 20 mil millones de dólares de deuda. Hay que mirar que una ley tributaria como esa, hay que mirar hacia dónde apunta aquellos impuestos. Apunta justamente a que los que más tienen, más pagan. Quienes tienen, por ejemplo, ingresos más de un millón, pues pagarán en dos años promedio de 2 mil dólares. Quienes tengan ingresos más de 5 millones de dólares, pagarán 3 mil millones de dólares. Perdón, 3 mil dólares. Y quienes tengan ingresos más de 10 millones de dólares van a pagar 4 mil dólares en los dos años. Se va a recaudar un promedio de 500 millones de dólares. Por lo tanto, esto no está afectando a los que menos tienen. A la clase media tampoco está afectando a los pobres. Por otro lado, el impuesto a los servicios digitales, ¿a quién afecta? Por supuesto, a aquellos que más tienen. Y el impuesto a la teléfono móvil. Y fija, del 100% de los usuarios de los ecuatorianos, según nuestras estadísticas, tenemos y estudios, el 76% de ecuatorianos tienen prepago. A ellos no van los impuestos. Los impuestos van a aquellos que tienen... ¿Qué dejan, por ejemplo, los estímulos de suprimir el anticipo del impuesto a la renta, el ISD, impuesto a la salida de divisas? ¿Sería con más deuda? ¿Y cómo se pagará esa deuda? ¿Con más impuestos en el futuro? Justamente es evitar que haya más deuda. Y justamente es necesario estabilizar la economía. Recordemos que el país está en un promedio de 5 mil millones de dólares de déficit. Sabemos que la economía para el 2020 va a crecer apenas en un 0.03%. También hay que entender que la formación bruta del capital fijo está contraída en menos 1.80. Asimismo también la contracción de las compras del gobierno en menos 1.20. Y la economía de cada hogar está en proyección de crecer en 1.058. O sea, políticamente se entiende que creo apoya la gobernabilidad para recibir la mesa servida también. ¿Qué falta todavía para que esté la mesa servida? Bueno, nosotros siempre hay que pensar en los ecotrianos. No hay que pensar en acomodar un proceso electoral. Y tampoco hay que, en este caso, chupar la miel y luego dejar la granza. Y cuando el país está chévere, está con plata, cuando el país tiene recursos, ahí se apoyo. Pero cuando ya no hay recursos, entonces ahora sí pues quiero simplemente pensar en el 2021, hacer campaña oponiéndome a todo. Entonces, lo que nosotros estamos muy claros es que el acuerdo de gobernabilidad tiene que ver mucho con estabilizar la economía. No podemos vivir en esta crisis, además de la crisis política, no podemos vivir con una crisis económica. Y eso afecta a todas las inversiones, afecta a todos los bolsillos de los ecuatorianos. Y tenemos que, como políticos, dar una muestra justamente de responsabilidad. Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo, gracias por participar en contacto directo. Muchas gracias. Continuamos después de la pausa.